... ...presentar el único evento europeo deportivo... ...que se va a realizar en la provincia de Jaén este año... ...es la Liga Europea de Tenis de Mesa... ...en su primera fase, se va a jugar en Linares... ...este fin de semana, somos equipo de anfitrión... ...y el sábado y el domingo... ...cuatro equipos, de los cuales dos... ...pasarán a la siguiente ronda... ...y bueno, pues esperemos que algunos de ellos... ...de los dos seamos nosotros, va a ser muy difícil... ...bastante más difícil que el año pasado... ...porque los equipos que vienen son... ...muchos más fuertes, pero en fin, confiamos en que... ...ahí tenéis a parte de nuestras jugadoras... ...a Cita Melinda, nuestra jugadora húngara... ...a Susivo, nuestra jugadora china... ...luego Gianna Tomaschini, que está también por ahí... ...jugadora el Lovena, Almudena... ...y luego Gloria Panadero... ...y Marta Pajares, que vendrán... ...que ya no viven aquí... ...vendrán el fin de semana para completar... ...el equipo femenino que se va a enfrentar... ...a estos tres equipos, en fin... ...creo que... ...aunque ya nos estemos medio acostumbrando... ...a que esto se celebre todos los años aquí... ...pero hay que recordar que... ...que bueno, no hay otro evento igual... ...en la provincia, de ningún deporte... ...lo quiero recalcar porque... ...es una cosa única... ...el Ayuntamiento nos presta su mejor instalación... ...que es el Julián Jiménez... ...aunque somos un deporte minoritario... ...sé que fastidiamos muchos deportes... ...que tienen partido, que tienen liga... ...nosotros hemos pasado por eso y sabemos... ...pero nadie ha puesto ninguna pega... ...todo el mundo colabora... ...porque sabe que es un evento de esta trascendencia... ...y la verdad que entre los clubes deportivos... ...como estaba hablando antes... ...el micrófono cerrado... ...pues hay muy buena unión aquí en Linares... ...y bueno, nadie pone ninguna pega... ...ni ningún problema... ...entonces esperemos... ...hemos hecho una fuerte campaña de difusión... ...hemos puesto carteles... ...en los puntos más estratégicos de la ciudad... ...hemos puesto también una pancarta anunciadora... ...hemos mandado 3.500 invitaciones a colegios... ...a institutos, asociaciones, clubes deportivos... ...en fin, hemos intentado hacer una amplia difusión... ...es un deporte minoritario... ...sabemos que es difícil... ...aunque sea a nivel europeo... ...que podamos llenar ese espacio escénico tan maravilloso... ...pero en fin... ...esperamos que el apoyo incondicional de nuestra ciudad... ...y que nos apoyen a estas jugadoras... ...para intentar conseguir el pase a esa segunda fase... ...y bueno, por otro lado, pues quiero agradecer... ...a nuestros patrocinadores, ¿no? ...sobre todo, este año contamos de nuevo con la Diputación de Jaén... ...con el Ayuntamiento de Linares... ...a nivel público... ...con el... ...luego hablaré con Juan y con Rafa... ...junto a Andalucía, que estamos en el aire... ...nos tienen la verdad que... ...estamos ahí porque no sabemos qué pasa con el programa Estrella... ...nos dicen que sale, pero no lo vemos... ...y estamos muy preocupados... ...porque es uno de los pilares fundamentales de nuestro presupuesto... ...y si no nos viene... ...la verdad que nos va a costar mucho trabajo salir para adelante... ...y bueno, sobre todo a... ...a Tecnigen... ...a los laboratorios Tecnigen... ...que van a estar representados en esta Liga Europea... ...por su director general... ...que va a venir, va a estar con nosotros... ...este fin de semana... ...porque sigue apostando una vez más por el tenis de mesa... ...y bueno, queremos agradecerle... ...que sin todos ellos... ...creo que no sería posible realizar este evento... ...cuando tú te inscribes... ...a la competición europea... ...lógicamente porque está clasificado previamente... ...solicita o no el organizarlo... ...entonces se sortean los grupos... ...y dentro de ese grupo... ...los equipos que hayan solicitado organizar ese grupo... ...se vuelve a sortear y entonces... ...o sea que ha sido cuestión de azar... ...no ha sido por mérito ni... ...aunque supongo que todo el equipo... ...porque los contactos que hemos tenido últimamente... ...están locos por venir a España... ...pero bueno, ha sido... ...la cosa ha sido por azar. Sobre el nivel de las jugadoras... ...por lo que hemos podido constatar... ...con los nombres que nos han mandado... ...luego las jugadoras que van a venir... ...pues podemos decir que hay dos equipos... ...que creemos que son muy fuertes ¿no? Uno que prácticamente lo vemos inaccesible... ...que es el equipo turco... ...por su... ...en el ranking de puntuación que se le da... ...para que os deis cuenta... ...la puntuación de la jugadora... ...aunque nosotros tenemos jugadoras... ...que están fuera de ranking ahora mismo... ...como es Meli... ...Meli está fuera de ranking... ...porque hace mucho tiempo que no compite... ...en competición individual en Europa... ...y también nuestra jugadora china... ...tampoco tiene ranking europeo... ...entonces claro... ...el ranking no es... ...no es una cosa que nos diga... ...dónde estamos, dónde no estamos... ...pero sí es cierto que el nivel de la jugadora... ...el equipo turco... ...pensamos que es un equipo prácticamente inaccesible... ...el equipo de Chipre... ...es donde... ...el que quizás tengamos más opciones de ganar... ...y donde nos jugaremos todo... ...yo creo que será con el... ...con el equipo portugués en el primer partido... ...si ganamos el partido de las 12 de la mañana... ...yo creo que podremos tener un pie y medio... ...en la segunda fase... ...si no... ...va a ser bastante complicado... ...pero de todas formas confío en nuestro equipo... ...yo creo que... ...estamos teniendo... ...ahora mismo que la liga no ha empezado bien... ...llevamos dos partidos de derrotas... ...en Superdivisión... ...en División de Honor femenina va un poco mejor... ...pero bueno, yo espero que... ...ahora que ha venido... ...Llana también esta semana... ...y aparte de... ...porque lo bueno de ella... ...aparte del entreno que haya subido en calidad... ...lo que sube mucho también... ...es que es muy importante... ...en un deporte individual como este... ...colectivo pero individual... ...el ánimo de los jugadores... ...y creo que Llan es una persona que... ...que eso lo sabe hacer muy bien... ...y desde que ha llegado... ...que lleva este fin de semana... ...ya se nota... ...como otro ambientillo ¿no?... ...como más animado... ...y la cosa más... ...estaba un poco decaído los ánimos... ...por los dos partidos que habíamos perdido... ...entonces yo creo que... ...que con eso pues... ...y el apoyo de la gente... ...si ganamos el día 12... ...por eso yo invito sobre todo... ...el día... ...el sábado 29 a las 12 de la mañana... ...ese partido creo que es fundamental... ...si le ganamos al equipo portugués... ...que es difícil... ...eh... ...porque... ...porque creo que vienen con una jugadora china... ...también... ...y... ...pero bueno... ...también tenemos otras... ...por si hay que asustar... ...sacamos... ...entonces bueno... ...pues a ver si... ...si conseguimos... ...ganar ese partido y superar... ...y como te digo... ...los tres partidos van a ser difíciles... ...pero quizás el más asequible... ...como os digo antes... ...el equipo de Chipre. Determinados eventos... ...anunciar determinados eventos... ...que tienen... ...lógicamente no se producen por casualidad... ...esteban resaltaba... ...la trascendencia... ...de este evento europeo... ...de mayor relevancia... ...provincial... ...en esta anualidad seguramente... ...y así será... ...lo que es... ...el nivel deportivo... ...de... ...de la competición... ...y... ...lo bueno de esto es que... ...que esto lo han procurado... ...pues un grupo de personas... ...que llevan ya muchísimos años... ...25... ...un cuarto de siglo... ...esforzándose por... ...promocionar y potenciar una actividad... ...que sabemos... ...minoritaria... ...pero sabemos de los beneficios... ...y las bondades que esto tiene... ...que es por lo que a mí me interesa resaltar... ...el esfuerzo de este colectivo de personas... ...con que al que veamos más es Esteban... ...hay muchas personas detrás... ...y sobre todo... ...pues toda esa cantera... ...que están generando de... ...de chavales y de chavalas que... ...que... 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 ...que están adquiriendo hábitos de vida saludables... ...con la base de deporte, ¿no?... ...y que han sabido... ...también al mismo tiempo potenciar un club... ...una actividad... ...una voluntad conjunta... ...y... ...por qué no... ...un sueño... ...llegar a este nivel... ...pues con todo ese esfuerzo... ...de este colectivo... ...como digo, de personas... ...y dando... ...el máximo exponente... ...de resultado de la inversión pública... ...en instalaciones deportivas... ...y lo digo por este pabellón... ...desde luego... ...una inversión que se rentabiliza... ...y es gracias a su esfuerzo... ...y el nivel de competitividad... ...y de calidad que han adquirido... ...y donde están situados... ...y lo que está en la competición... ...donde... ...donde disputan... ...esas clasificaciones... ...tan duras a lo largo del año... ...por lo tanto... ...chapó... ...Esteban... ...por lo que... ...por lo que hacéis... ...y además... ...y como bien decía... ...hay que agradecer también... ...a todos los que se van a sacrificar... ...y durante esos días... ...no van a tener su actividad... ...habitual... ...o su dinámica habitual... ...de partido y demás... ...en el Julián Jiménez... ...pero... ...como dice Esteban... ...la gente entiende... ...que hay algo importante para Linares... ...que es fruto del sacrificio... ...de muchas personas... ...y que las instituciones... ...lo que tenemos que hacer... ...es procurar esto... ...siempre... ...por supuesto... ...con los pies en el suelo... ...y la cabeza sobre los hombros... ...en el sentido... ...de la racionalidad... ...de los recursos y demás... ...pero debemos volcarnos todos... ...en arropar iniciativas... ...cuando hay esa voluntad... ...ese arrojo... ...y sobre todo... ...esa coordinación y armonía... ...que es básica... ...para llegar a estos... ...puntos de desarrollo de un club... ...y de su actividad... ...preferente... ...así es que gracias por lo que hacéis... ...y bueno... ...invitar a la gente que asista... ...porque... ...es un evento que merece la pena... ...desde aquí animamos a... ...a las jugadoras... ...a todos los que van a participar... ...los jugadores... ...precisamente pues porque... ...tienen todo nuestro ánimo... ...nuestro respaldo... ...y de su actividad... ...y de su actividad... ...en altri subunción...